Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Resident Evil 7 Nos enfrentamos en este capítulo a Lucas, pero no del todo Porque primero veremos lo psicópata que es Sin mucho más que decir, os dejo con este pedazo de vídeo Y por supuesto, vengan a hacer like arriba Y nos vemos en el siguiente videito Disfrutad mucho el vídeo, hasta la próxima, adiós Ok, da un poco de maldito, la verdad No ¿Y no podía haber hecho gente como contrapeso con la mano, tío? Era mozo, tú tranquilo, ah, vale, tío Ostia, que mozo, está muerto Ostia Ostia, tío, no Niño, no, hombre, no, aquí no hay nada, no para que lo lutear Ostia, tío Eh, tú Policía de likes Ostia, tío Cierra, 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 no pasa nada Cierra Está todo perfecto Vale, vemos un dibujito de Un barco partiéndose Intuyo, ¿no? Vale Vale, voy a durar mucho con esto Porque no quiero ver lo que hay después, gente Me está donde me da Bueno, es un barco hundiéndose Y la gente tirándose Y muriendo Y toda esa vaina, la verdad Y, sí, por eso no he visto gente negra Vale, no hay ni un solo blanco ahí ¿Eh? ¿Racismo? ¿Eh? ¿Dónde? What the fuck? Mira, se está pudriendo, tú Ok Ok Vale Eh, amazing gráficos Como se nota que aquí no han puesto literalmente nada Porque se supone que eso no debería haberlo visto Mira eso, papu Que le das play 5 A tope Ahí se nota que no han hecho nada No sé, vendrá susto Yo diré ¡Ah! A todo seguido aparecerá una cara de una niña Bueno, mira Mientras ya queden ahí, ¿sabes? No tengo ningún problema Vale Alguien rompió Vale, está pasando algo extraño Bueno, es eso Lo que he traducido yo, vaya Le está pasando algo raro Tío, es que creepy, ¿no? O sea, muy... No sé, tío No Cinemática Vete de aquí Ok Ok Ok, lo peor que era solo por el lado izquierdo, tío Vete de aquí Oh, perdón, el WhatsApp ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! ¡Fuera, WhatsApp! Es que no puedo O sea, es que si me voy No puedo continuar el juego Me lo tengo que pasar Dije que me iba a pasar por el juego que jugara Así que Vale, va a ser aquí Vale, tiene que la pinta que eso se rompe No va a ser aquí No va a ser aquí Aún no va a ser aquí Cabanet Bueno, a ver Tampoco que sea muy inteligente para saber Pero fíjate No se ve que era esto, ¿eh? No se ve muy bien que era esto Pero bueno, se supone que es el dibujo del cuarto ¿Vale? Allí arriba a la derecha Se ve la casita de muñecas En el medio la cama Y detrás pone un círculo En plan, tío Si se ha visto desde aquí Que hay falta algo, ¿sabes? Qué susto, coño Madre mía, tú El cofre del hombre calvo Hostias la niña, tú Hostias, qué creepy, ¿no? ¡Que está viva! ¡Cuidado! ¡Qué más blao me ha dicho! ¡Vete de aquí! ¡Tira, tira! ¡Oh, Dios! Supongo que es esto Brazos de serie D A ver, a ver Pero me pongáis esa música Porque de por si ya estoy cagado Me voy a cagar más, ¿vale? No me pongáis esa música Venga, me voy a dar una vuelta Y no voy a aparecer nada detrás mía, ¿vale? Vaya, sí que hay así Ay, me está empezando a picar todo, gente No puedo ¡Ay, me cago en tu puta madre! ¿Está muerto ya o qué? ¿No? Ahora, pégame, gilipollas Lo siento, gente, por asustarme Joder ¿Qué suena eso, tío? Es que no tengo balas, gente Por eso no puedo darle No tengo balas Vaya Vete la palante, yo creo, ¿no? Para ser más cargame esto Es que duran mucho, tío Ah, ya puedo irme de aquí En principio Vale, vamos Bueno, pues todo tuyo, la verdad Ok Aquí no era nada más, ¿verdad? No, yo tenía Ella tenía la cabeza y yo lo pelazo Cierra, cierra, cierra ¿Lo tienes? Sí Lo tengo Todo tranquilo, ¿vale? Yo te he cagado ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo No, tranquilo no estoy, la verdad Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Qué susto me ha dado, ¿eh? No, gente No me voy a curar Porque es que esto me cura un montón Y... Es que esto estoy a tope, ¿sabes? No me voy a curar con esto La verdad Es gastar aquí recursos Tontamente, la verdad Sí que es que se va a ver mejor Pero... Para lo que hay que ver También te digo ¿No creéis? Es que es gastar recursos Tontamente Porque eso me cura a tope ¿Sabes? Vale, pues aquí sí vamos a tener Algo interesante O sea, aquí vamos a tener Algo, o sea Zoems En principio está aquí en la caravana ¿Qué pasa? A Zoems la van a secuestrar otra vez La verdad Secretos en la oscuridad El trofeo, ¿vale? Mandado ¿Aquí hay algo? No, vale Ah, pensé que no íbamos a ver de verdad Ah, pues no, no ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? Eh, colega ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Malo en tuya Ella y Mia Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Oh, oh Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas En una Actividad Que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Está colgado como una cabra, eh Madre mía Está tocado Tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana Jódete Ahora me cularé con una eso, ¿vale? Para que se vea con el culo Vale, aquí me imagino que me dará las tarjetas Para acceder a su lugar, ¿no? Que me imagino que su lugar es el que está aquí Y tal Vale, dame un segundillo Vale, perfecto Si era revisar que estaba correctamente Vamos a ver si tenemos alguna plantita Vale, tenemos tres de hecho Vale, me voy a curar ¿Puedo curarme directamente con esto? A ver Me he mejorado un poquito Es que no quiero gastar uno entero, tío De esto ¿Tengo fluido de este? No tengo fluido, tío Ah, sí que tengo Eh... ¿Puedo elegir? Por si acaso Ahora sí, ¿verdad? Vaya, ahora sí Estoy a tope Estamos a tope, perfecto Vale Esto lo dejo ¿El brazo me lo llevo o lo quedo? Vamos a llevárselo por si acaso Haría falta Ah, claro Me he comido el fluido con la mierda esa Vale, ahora sí que guardo Okidoki Vale, oye Pues vamos bastante rápido, eh Porque hemos acabado ya Con Eh... La madre ¿Vale? Que es una de las De los bosses Lo hemos acabado ya El siguiente va a ser El tontainer este Que estará zumbado Hasta decir, en fin Eh... Monedas cuantas... No nos han dado ninguna moneda, ¿no? El cerdo te espera en la sala de disecciones Mamón El cerdo te espera en la sala de disecciones O sea, tengo que ir a la sala de disecciones Qué guapo, en verdad, esto, eh Qué guapo, tío Cerraba la nevera Que se escapa el gato Y... Vale Eran nueve Tengo todavía ocho Si no recuerdo mal Es que necesito... No puedo comprar esas vainas, tío O sea, no puedo hacer Munición con todo esto que tengo, ¿verdad? No No Municiones de magnum Solamente tres Ah, bueno, tengo pólvora Pero con esta pólvora no puedo hacer nada Tengo ido el fluido Vale, nada, pues De esta manera me voy a llevar la pólvora Porque seguramente encuentre sí o sí fluido La verdad, eso espero Vale, tenemos que ir a la zona de disecciones Zona de disecciones era ¿Cómo suena, tú? Vale, zona de disecciones Era por la derecha, ¿no? Ah, vale, vale Era la zona de guardado Ya son de la gente Ya me acuerdo, ya me acuerdo Ya me acuerdo Cómo era esto Hace mucho que nos vemos al padre También te digo, ¿eh? Vale Vale, ahora después de esta Salen disecciones Vale Es de las últimas Vale Aquí habrá un montón de monstruos Me imagino que si los mato Volverán a aparecer, gente Si no, sé que al padre no me lo cargué Y de hecho el padre volverá a aparecer Una y otra y otra vez Hasta el fin de los tiempos O sea O sea, si me los cargo Vuelven a aparecer Estos de aquí Es derecha y a fondo No, no aparecen Si me los cargo Ah, de hecho Bueno, hola, amiga Esto tiene más creepy, tío Hola Y le parece que no puedo interactuar Ni hacer nada con ellas, ¿eh? Es aquí, ¿verdad? Sí Ok Me ha abierto la puerta ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Pero qué dice? ¡Qué falso! ¿Qué era eso? ¿Qué cojones? O sea, se ha bugueado Se ha bugueado, tú Me ha tirado el puto guicho en la cara ¿Es ese, tú? Mira, que me está pegando el gilipado ya, tú No puede entrar, ¿no? Ah, vale Que se hace... Que es mágico ahora Vale, vale Se mete por el suelo Así que no pierde nada Es... Claro, es muy educado el bicho ¿Qué te? Yo creía que lo mejor para este tipo de bichos Era el fuego Esto es lo contrario, ¿eh? No hace una mierda, tío Pero por aquí ya fui... Ya fui... Ah, amigo Vale, vale, vale Vale, vale, entiendo Ah, coño Que esta es la cabeza del tonto este Joder, no sabía Que la cabeza que he visto en la nevera Es la cabeza del policía Vale Desprendo en el dor Enfermizo He empezado a descomponerse Prueba que eres un hombre Y mete la mano en la garganta del cerdo Joder No Coño Que no sabía que era... Donde estaba la policía Claro, es que de hecho No me había dado cuenta Que la cabeza del tío Era la del policía Vale Ahora sí que ya podemos ir por abajo Vale, vale Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas chavales Que te permitirán entrar en esta Paz tú que me queda aquí Tienes que ganártelo, Isaac ¿La llave? ¡Corre! Ah, va, va Que ya estoy aquí ¿Dónde es? ¿Qué es esto? Ah, esto es Ah, pero aquí ya está o no Si aquí ya está o no O no Me estoy huyendo Pero no sé por qué Hostia ¿Ha muerto ya este? Te mueres ya Te mueres ya Sí, ya he encontrado eso Ya he encontrado eso, gente Vale, he encontrado esa llave Pero esa llave solo me daba acceso ahí, ¿no? Lo tengo que ver Está súper quemado Estoy súper cansado Vamos a guardar aquí Te dejaste unos ítems Donde abriste la puerta Pues me imagino Me he cagado entero Vale, que estos tengo Vale ¿Puedo hacer pólvora? No, no puedo hacerla esto, pequeña No puedo hacer tampoco balas Me llevo esto Ah, bueno Tengo dos balas de escopeta Bueno Ok Ok, bro Ojo, macho A ver, dice Ese debe tiene una forma De un animal Que abre otras puertas Que tienen esa forma de animal Sí, pero ¿Aquí qué más puertas hay? Ah, de serpiente Claro, cierto Entiendo ¿Y qué me ha dicho tonto este? Iba huyendo No son los cojones Entiendo Ay, perdón Ahí está Ahí estamos Vale, abajo ya no es Vale, es esta Es esta de aquí Vale, es esta Es la de serpiente, ¿verdad? Que tenemos Vale, sí Ya está A ver, no me aconseja abrir Toda la torre de lanzallamas Porque tampoco tenemos ¿Sabes? Tenemos que ir Vale, tenemos que ir hacia arriba Me molaría tener otro Otro arma Que no fuera lanzallamas Porque lo veo demasiado tocho ¿Sabes? Vaya por Dios Hay varios, tío Lo peor Que estos De tres tiros a la cabeza Morían Pero Bueno, uno de escopeta No, también te digo No vuelven a aparecer No, yo creo que no Voy a dejar que baje No va a decir que ese bugue Cuando esté bajando Y le falle Vale Vale No Ha muerto Ah, que no ha muerto Pero de qué pasa esto, tío O sea, como no ha muerto Este que es más débil Que el otro, tío Ahora sí Qué raro O sea, si el otro era más fuerte Por tener el brazo ahí así De pana ¿Sabes? Guau Se ha infectado todo esto, tío What the fuck Esto antes estaba perfecto O sea, que lo veo Este no puedo Hacer nada con él, ¿no? Entonces yo, bueno Hostias, que viene esta estabilación, ¿no? Cierra, cierra, cierra Está roto ¿Y cómo lo sabe con mirarlo, tío? ¿Es mago o qué? Una plantita Un montón de cubiertos Vale, esto recuerdo Recuerdo cómo era esta vaina Se me hace recordable esto, ¿eh? En verdad Es un balón De momento parece normal y corriente Bastante usado Era alguien futbolista Unión de escopeta Ah, hay una escarita Vale No puedo tirar esa escarita Más munición de escopeta Extraño, ¿eh? Vale, tenemos un bate Abril Fui con mi mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza Con una máquina rara Después mamá me trajo un puzzle De 253 piezas de la juguetería ¡Ojo! Gracias, Kirsa El dedito de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia Hacía... Perdón No hacía más que gritar Déjame salir Lucas Vaya Deja de salir Lucas No hacía más que gritar Déjame salir Lucas He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe No pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofíos de concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Pues... Si tú dices... ¿Ya está? No, no... No puedo hacer nada con eso Vale, pues tendré que abrir esto en tuyo, ¿no? Bueno, si no es este, es el otro No puedo hacer nada con esto Lo he fusionado Pero... ¿No puedo cogerlos? Ah, que tiene un montón más esta niña Es una máquina, tío Tiene tres... Ah, que tiene un montón más por ahí El tuyo, ¿no? Ah, amigo Es una lámpara ahora Facilito, facilito, facilito Qué facilito este vídeo que hay, ¿eh? Vale, cuarto de niños No hay nada más, ¿verdad? Aquí va a venir el susto, ¿eh? Bueno, venga, vámonos Me gusta Cliente Jack Baker Perdón, renovación del contrato Contratante Construcciones Trevor Y Chamberlain Periodo de obras Desde el 92 hasta... Bueno, 20 días, ¿vale? Detalles Instalación de puerta activada por sombra En el salón principal Activada por sombra ¡Ujú! H de juguete Let's go ¿Para qué quieres eso? ¡Ujú! Modelo de escopeta Para tener dos escopeticas Nice Porque a este la puedo cambiar Por el de abajo Cita de vídeo Ok Vale Tenemos ahí eso ¡Uy! Un luchador Qué guay, ¿no? En verdad Molaría bastante hacer esto De gente Tener una... No sé Tener... No sé Una entrada así Mira, mira qué potente ¡Pum! Le mato A ver A ver, a ver, a ver Vale Este va a ser el hacha Perdón Vale, si lo pongo un poquito así hacia arriba Me estoy liando Perfecto Vale, este va a ser... No, va a ser al revés No, no va a ser al revés ¡Ojo! Mira, mira Si lo saco al revés ¿Cómo? No lo sé, amigos Facileto, facileto No, es verdad Me ha tenido doble pump Tú, doble escopeta ¡Pum! Vale Esta es la tarjetita azul Bonito Me falta... Son otras Creo que son dos No, puta joder No tengo espacio, tío ¿En serio tengo espacio? Hostia ¿Qué hago, tío? Me tomo esta, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Estoy a tope de salud Estamos a tope de salud Vale Pues esta ya está lista Sí, me ha dado mucha... Fluido como... ¡Buah! No puedo hacer nada de esto, tío Voy a quedar esto aquí Sí No puedo usar nada, ¿no? No, porque si me tomo estos No va a pasar nada Este tampoco No No, es que son muchas balas Como para tirarlas, ¿sabes? Vamos a investigar Vale, esto ya lo investigamos todo Vale, en principio estaba todo listo Para aquí Vale, tenemos que ir, como veis Al lobby, ¿vale? Tenemos que ir al salón principal Y de aquí subir al cuarto principal Que ahí se supone que estará La otra tarjeta, ¿vale? Porque en principio tenemos Ahí está Tenemos esta Esta... Esta azul Tenemos una cinta Que aún no la hemos visto Esta cinta Vamos a ir a ver esta cinta Antes de hacer nada Eh... Uy, es que tenemos muchas cosas, tío Amigo Esta es para ponerla abajo, ¿no? Sí, esta es para ponerla abajo Y llevarme la calle abajo, ¿no? Creo que sí Vale, vamos a hacer eso En un momentillo Vale Todo listo Vamos a ir... Ahí está Vale Vamos calentando las manicas Vale, vamos a ir primero Al salón principal Para recuperar esa escopetilla Por favor, sustos No vengan a mí, ¿vale? Vale, vamos a por esta escopeta Que esta sí es de verdad Aunque me imagino que esta la rota, ¿no? Dile que sí Ahí va Llevo de masajos Me cago de la madre Que me parió Otra vez para atrás Cosas que nunca cambiarán Como por ejemplo Los ruidos extraños En una casa A priori Abandonada Vale, ahora déjame poner otra Es esta Ponemos esta Que es el molde de madera Se abre Y en principio ya tengo Esta Que es la buena Lo malo Que necesitamos un kit de reparación Para ella Pero bueno Al menos ya tenemos Esta escopeta Vamos a ir de momento O de nuevo para allá Cogemos el lancellamas Dejé el hacha No, vamos a ver una cosita Ya que me dijisteis A ver Que creepy todo, ¿no? Vale, ¿dónde me dijisteis Que había que poner esto, gente? Eh, ¿qué es esto? Una ganzúa Oh, bonito Me dijisteis Que... Oh, iba, iba, iba Tira, tira, tira Vale, tenemos aquí un monstruo ¿Pasa? No pasa, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¡Chucho! ¡Chucho! ¿Qué hace? Ya venía a asustarme Ah, tonto, ¿qué? Ese era al principio El caramelo miedoso De hace unos cuantos episodios Pero ahora El caramelo No se ha asustado El monstruo aquí ¡Oh, que ven aquí a hacerme a tonto! Vale, como de momento No sé dónde poner Ese hacha, ¿vale? De madera Eh, ya que no tengo mucha idea Lo voy a quedar aquí Le voy a quedar guardada El tío ahí ¡Ah! ¡Venga, anda! Tonto A tu casa Me ha venido que asustar ¿Qué te piensas? Que soy yo, ¿eh? Impecil Vamos a quedar Mientras Esta que está rota Cogeremos el lanzallamas Mira, tenemos el lanzagranado todavía Tú, que ni lo hemos usado Y no creo ni que lo usemos También te digo ¡Guau! Así que no tenemos espacio ninguno Vale, esto es de esto Yo sabía Me intuía Que podía aparecer por aquí algo Pero no sabía en qué momento era Digo, pues es ahora Sí, sí Vale, como veis La tarjeta azul que tenemos Es para aquella puerta ¿Vale? Pero si se necesitan No, mira tú Lo que se lo ve Si necesitan dos No sabría tú Si necesitan dos ¿Vale? Aquí, vale Dos, dos llaves Como solo tenemos una ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas de estos tenemos? ¿Y por qué no he venido aquí A guardar las cosas? ¿Sinpice lo que? Tenemos ocho monedas Nos falta solamente una moneda Para poder tenerla Más honesta Togolfina ¿Vale? Vale, a ver de qué va Esta cinta Dice, es afuera de la casa Está en la esquina Tiene que hacer unas formas Con sombras ¡Ah! En la esquina Es decir, es aquí En el patio este Vale, este es Lucas ¿Vale? El loco este Vale, y el que somos nosotros Actualmente Este que está aquí atado Mañetado Es alguna pobre Víctima desgraciada No puedes fingirla Me ha llevado semanas Conseguirlo Y por fin está listo Y es todo para ti ¡Venga! ¡Venga! No seas así Va a ser divertido ¡Ya verás! ¡Ya verás! A ver el maníaco este Tiene una pinta de loco Que te cagas Vale, controlamos a este Pobre desgraciado ¿No? Vale, tenemos aquí Un payasito Hemos cogido la vela Que ese payaso Es... Es de verdad O sea, es una... No, es un muñeco simplemente ¿No? Sí, es un muñeco simplemente ¿Se puede romper el globo? No, no se puede romper el globo Ok Perdón, nos ha dejado aquí solos En plan, sin maniatar ni nada O sea, nos ha soltado justo aquí Madre mía, te llamo caca ¿Cómo debería oler esto tú? ¡Bof! A ver, que tenemos aquí la puerta Ha dicho que la alegría No se puede fingir ¡Hostia! ¿Y por qué está todo tan oscuro, tío? Si estaba yo muy bien Ok Este juego se titula Me gustaría realmente salir con vida de este sitio Sin sufrir una muerte horripilante No sé Es provisional Coge una vela Enciéndela Y ponla en la tarta Y no olvides sonreír Esta fiesta es para ti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te jodan! Ah, supone que ese soy yo, ¿no? El que está hablando Eh, bueno, el que ha hablado, perdón Vale, aquí tenemos que poner una vela encendida, ¿no? Vale Tiene que ser una vela encendida Pero parece ser que aquí viene el truquito Vale ¿Esto qué es? Llave espiral Ah, la he cogido Ok Sale ese líquido un tanto extraño Vale Y esto tiene una contraseña La cual Está Ultra borroso Tú, madre mía No se ve nada Vale Esto parece ser que cuando nos acercamos Vale Nos apaga la vela Ok Es decir ¿Hay alguna Llave o algo aquí cerca Para apagar eso? No Me imagino que tendrá que ser por otro lado, ¿no? Vale Ese es el objetivo Tenemos por aquí una pantalla Con imágenes Pero bueno No vemos tampoco mucho Pone aquí Aquí Pone here Ah, esa es la válvula Que tendría que cerrar Ok ¿Y cómo enciendo ahora yo esto? ¿Esto qué es? No encaja Me imagino No sé ni qué es eso Ah, esto también es como una medallón ¿Y dónde puedo encender? ¿Esto qué es? ¡Qué asco, ¿no? ¿Qué es eso? Hmm ¿Qué es esto? ¿Qué asco, no? Telescopio sucio Madre mía Qué asco, tío Selecciona el telescopio Parece que Le han añadido un filtro polarizador La suciedad no le permite usarlo Ah, tendría que lavarlo, ¿no? Ah, tendría que lavarlo ¿Cómo mierda lo lavo, tío? Ah, con el agua de aquí Oh, madre mía Soy una máquina Vale, ya está limpito A ver, ¿y esto qué hace exactamente? Polarizador Polariza ¿Qué significa eso? Polariza Ah, ¿igual es esto aquí el truquillo? Oh, mamá Vale, trae contraseña Facilito Vale El ahorcado ¿Qué es eso? Le había visto antes la forma Pero ya no se la veo Vale, el ahorcado Como una especie de campana Con Cuervo Y un feto Eso estaba aquí, ¿no? Ahorcado Este, perdón Eso Se supone que eso es un arcado Un algo con No sé qué Este Ah, es una campana Madre mía Vaya sombrita Y el feto Y este palo Que guay, ¿no? Muñeco de paja Ok, vale Ok, vale Selecciona el objeto No sirve de nada Y como unciendo ahora la vela, gente Que tienes que ir a la estufa Ah, coño Que joder No se ve ni que había esto aquí Ahora sí Ahora sí ¿Lo puedo apagar? No, que se queda Que ya se explota todo esto Y nos morimos todos a la vez Ahora sí que puedo encender esto, ¿no? Vale Vale, de momento está guay Ese es, bueno Es unos Unos puzles Puedo Vale Puedo romperlos Voy aquí pegando cabezazos Como un imbécil A ver si hay algo en el suelo Me da un miedo Eso que suena O sea, me está dando un caguel Yo mismo andando Espero que salga, la verdad Eh, eh, eh ¿Qué ha sido aquí? Globo Vale Globo He encontrado un globo Ese globo Ah, ese globo Es para el que está aquí ahora, ¿no? O esto de que está así Como blanco y negro Aquí, ¿no? Entiendo Ok Que gore, ¿no? Que guau Una pluma Esta pluma Aún no he visto el El sentido para esta pluma, ¿eh? Vale El objetivo es cerrar esa válvula Vale, tenemos que quitar todos los globos Entiendo, ¿no? Para encontrar esa Para encontrar esa contraseña Que podría estar por aquí abajo Aquí estoy como un imbécil, ¿eh? Aquí con los globos Lo siento para el gameplay Pero bueno Es que si tengo que romperlos todos Me he tenido que romperlos todos Vale, vale Rompro todos Parece que un imbécil, también te digo Así con esto para el suelo Venga, ahí vámonos Venga Rompemos todos tranquilitos No hay prisa Nos vamos a morir ¿Qué más da? Este tío ya está muerto Vale ¿Lazan todos? Falta uno Vaya precioso ¿Y ahora qué pasa? Ah, que hay más por aquí Ah, pero hay un montón de azeglobos ¿Estos son los globos? No puede llegar a ese No, no creo que haga falta hacer esto No Quema el muñeco A ver Amigo O sea, que todo eso que O sea, eso que acabo de traer Ah, bueno, que ahora ahí ponía Yu, en plan tú Vale, este sí que es el dedo Dedo falso Ahora sí que puedo poner aquí El dedo falso A este le damos la pluma Aquí haría falta Esto no Ah, sí ¿Eres para esto? Ah, pues no sé que era para esto ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estás haciendo? 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 ¡No! 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 Lo sé Loser, perdedor Mira tu brazo la verdad, tío Loser, perdedor ¿Y esto era lo que tiene que hacer? Fue muy guay, ¿no? Amigo Loser, vale Esta es la contraseña Pensaba que era también de dibujitos Happy En plan, feliz Perdedores ABC, F, G, H, I Ahí estamos Loser J, K, L, N, P ¡Ame! Que ya veo por dónde va Entiendo Aquí Sí, ya veo que es aquí Entonces lo de los globos eran gilipollés ¿No? Me habéis tengado como un imbécil Vaya Buen trolito, buen trolito ¿Vale? O sea, aquí como un mongolo ahí ¿Eh? ¿Pero he girado la válvula? No, no le he girado Vaya por Dios A ver si yo digo ¿Cómo se me escapa? No le he girado, ¿no? Ah, coño, no Que he cogido la válvula Joder Pensaba que eso era la válvula O sea, fíjate como estoy Estoy ahora mismo pensando ¿De dónde es la válvula, tío? O sea, ¿dónde tengo que poner la válvula? La tengo ahora aquí mismo Para abrir y cerrar el paso del agua Pero no hay nada más por aquí, ¿no? O sea, no hay ninguna tubería, ¿no? Aquí No, no le doy pinta Vale, ¿pero dónde está la... ¿Dónde está el... Hostia, perdón De normal tengo que apagar las luces, tú Para entrar ahí ¡Ay, qué susto! Ah, que está por dentro Joder, macho Vaya máquina, tú Ok, bro Ok, bro Vale, ahora ya está Vale Oye, bastante guay los acertijos, ¿eh? Bastante creepy Bastante, no sé Bastante... Bastante chulo Le asistir bien sola, ¿eh? Qué peo Vale Bueno ¿Estáis preparados para que muera este señor, verdad? Adelante Dice Feliz maldito cumpleaños ¿Tienes una luz? No me vas a moverme, ¿vale? ¡Joder! 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 Una muerte cruel Lenta y dolorosa ¡Joder! 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 Se ha iluminación, tú ¡Joder! ¡Qué fuerte, verdad! ¡Qué fuerte! Está como un cinojo ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya! Pues sí Sí que es un maldito maníaco Bueno, te digo Bastante guay A nivel de acertijos y tal Bastante chulo, ¿eh? Muy correctos En plan muy chulos, tío Me ha gustado bastante La verdad es que de momento De todos A ver, esto voy a tener un jefe Pero si Es una especie de acertijo y tal Me ha molado bastante La verdad Me encanta como tarda eso tantísimo La verdad En plan, tío Si va a durar más que lo que he tardado yo En pasarme el minijuego Es muy chulo, tío Y si es horrible morir así La verdad es que sí O sea, eso de morir quemado vivo Uf, qué locura, tío Pero bueno, no vamos a pensar esas cosas Voy a poner las luces en rojo, ¿no? Vale Lo que tenemos que hacer ahora Como ya dijimos justo al principio Es ir hacia la cansa E ir hacia esta habitación ¿Vale? El cuarto principal Hemos visto ya Ese pequeño minijuego Que en verdad No hacía mucho asfalto Yo creo, ¿no? Porque no nos ha A ver, nos ha revelado Que Lucas este Es un pedazo de psicópata y tal Pero nos lo intuíamos antes ¿Vale? Venga Vamos a guardar Bueno, nos da falta guardar Mira, me acabas de decir Que el minijuego ese Que he hecho de Lucas Sí que me va a hacer falta Digo, vale Ok Ok, bro Que sí que Digo, vale, vale De momento no he visto el El motivo La verdad, pero bueno Vale, aquí sería esto nuevo, ¿vale? Esta sería parte nueva Aquí debería estar la llave roja Vale, aquí está la señora esta Por desgracia no puedo dispararle, ¿verdad? No, de hecho cuando paso por encima Con el esto Se quita Vale, cerramos la puerta Para que no se escape la vieja Munición de pistola, ¿ok? Ah, vale Digo, ¿qué era eso? Vale, nada Vale, un reloj Una nota La misma hora que en el resto de relojes Vale, ¿cómo se escribe en inglés? The same times as all other clocks Ok Vale, la misma hora que en el resto de relojes Vale, de momento solo he visto este reloj Vale, no se mueve Bueno, se mueve un poco ahí Tenemos que ver todos los relojes de la casa, ¿no? Voy a ver cómo se mueve, tú ¡Es tú! Calladita, ahí está la etiqueta, ¿eh? No hay nada Eh, aquí, ¿ha visto algo? No puedo moverme por aquí Es un poco, muy creepy Iba a decir un poco creepy Pero no, es muy creepy Vale, este es El padre, ¿verdad? Abril 1980 Jack se une a los marines Fíjate, que fornido este muchachote Y ponía Igual la misma hora que en todos los relojes Entonces tengo que ir fuera de la... Ah, esta puerta, esta puerta es nueva Vale, una mascarita por aquí Una hierba Okidoki ¡Ay! Ah, foto misteriosa Es una cabeza subida a la estantería, ¿no? Sí, una cabeza encima de la estantería Pero no... No, ahora mismo no encuentro el... El significado, ¿por qué? ¡Uy, qué bien! Ahora podéis llevar más objetos, gracias Porque estaba ya bastante ahí preocupadito con eso Parece el plano de algo A lo mejor un arma ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ah, el lanzagranadas! Pero esto ya lo cogimos hace mucho ¿What? Qué raro, ¿no? Sí Era... No sé Mira, eso es... Es esto Es... No recuerdo dónde era, la verdad Bueno, era por ahí Ok No hay nada, perfecto Sí, a ver Sé que tengo que poner la... La hora que está ahí Con la misma que tiene todos los relojes Pero es que no sé qué hora tiene todos los relojes Me refiero Entiendo que la... La hora es la de la casa, ¿no? Porque aquí no hay relojes Seguro estoy comprobando ¿Sabes? Yo pensé que iban a haber más relojes por aquí Pero no, no hay ninguno ¿O hay algún reloj? No, no hay ninguno Vale, vamos a ver los relojes de la casa Vale, vamos a ver allí la hora Esta es una parte que no he explorado nunca A este le gusta bastante el fútbol americano Al tío, ¿eh? Qué miedo, tú Vale Listo Por favor, no me mates ¡Ah, mira! Estoy viendo por ahí, mira Estoy viendo el pasadillo, tú El pasadizo Vale, sí ¿Era aquí? Sí Vale ¿Sabéis que a mí me cuesta bastante Decir qué hora es aquí? Ahora mismo, por ejemplo Aquí serían las Diez y cuarto Es que, por ejemplo, no lo sé Eso, todo el momento Me cuesta muchísimo El pequeño dice la hora El grande en los minutos O es al revés Siempre me he liado No sé muy por qué Tengo, no sé Tengo un problema ya con eso La verdad O tal cual, ¿eh? Desde chiquitito Por eso No, no sé Nunca he llevado Relojes de aguja, ¿no? Siempre he llevado De digitales y tal O incluso no llevar, ¿no? Pero no sé O sea, siempre me ha No sé Me ha chocado el decir Hacho Pero si el grande dice los minutos Y el pequeño las horas En plan, no es más fácil Que sea al revés ¡Ay, va! Por lógica En plan, la hora, coño Una hora es más grande Que un minuto ¿Por qué no es más grande La aguja de la hora, ¿sabes? Es mi lógica, la verdad No sé Hay una tarjeta roja Vale, aquí se pone Que ya podríamos salir Pero obviamente No podemos salir Porque la única salita Se ha cerrado detrás nuestra ¿Sabes? Just una tarjeta roja Andes las personas